Hola, ya me aventé Merlina y debo decir que si te gustan las series de adolescentes, esto es lo tuyo, en serio. Tiene todos los ingredientes de las series de adolescentes exitosas, yo creo que desde Doggy Houser, pasando por Los Ángeles Maravillosos, Buffy y la Casa Vampiros, Hombre Lobo Adolescente, hasta llegar a Riverdale por nombrar algunas. Tiene recetas de todos ellos, o sea, vas a encontrar esta cuestión, también vas a ver toda la estética de Tim Burton, incluso a algunos guiños a sus películas anteriores, un cast bastante bueno, con experiencia en series exitosas y en películas exitosas, el cast está muy bien. ¿De qué va? Pues de que después de haberse metido en problemas en muchas otras escuelas, Merlina llega a una escuela donde estudian sus papás, una escuela que se llama Nunca Más, como la frase que dice El Cuervo de Edgar Allan Poe, hay también varias referencias a él, de hecho se supone que él fue un ilustre alumno de esta escuela llamada Nunca Más. ¿Y qué ocurre? Que esta escuela está en medio de un pueblo conservador donde pues aparentemente la economía depende de la gente que está en esta escuela, digo, son ricos, los Adams son ricos y todos los demás niños que también están en esta escuela lo son. Y entonces hay una tensa calma entre esta población conservadora y estos chicos de la escuela a los que se les llama los excluidos, the outcast, depende del idioma en que lo veas, y empieza a generarse más tensión debido a que pues hay una criatura que está desviviendo gente ahí, entonces obviamente ¿de quién sospechas? Pues de los alumnos de la escuela que admite a hombres lobos, a sirenas, a vampiros, a brujas y otro tipo de criaturas. Entonces, es también una serie de misterio juvenil donde Merlina trata de resolver qué ocurre y donde tiene su actitud de yo no tengo amigos, pero termina haciéndose amigo, amiga de todos. Entonces, te digo, desde el primer capítulo vas a ver cualquier cosa de series de adolescentes, desde Buffy, La Bajada de San Francisco, ya lo había comentado, Riverdale, coméntenme ustedes qué ven, o sea, se vuelve divertido encontrar estos detalles. Coméntenmelo ustedes, aquí espero sus opiniones. Opiniones